El mundo de la moda llora este lunes al gran diseñador francés Thierry Mugler, fallecido a los 73 años por causas naturales según su secretario de prensa. Mugler, nacido en Estrasburgo, se trasladó a París a los 20 años. Allí creó su propia marca en 1973 y un año después la empresa Thierry Mugler. Fue un precursor de los desfiles transformados en espectáculo. Sus diseños marcaron toda una época, sus siluetas estructuradas y sofisticadas, con hombros acentuados, escotes profundos y cinturas encorsetadas, reinaron sobre las pasarelas en los años 80. En 2002 anunció su retirada, pero sus diseños han seguido dando que hablar. Iconos actuales de la cultura pop como Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B o Kim Kardashian siguen vistiendo sus modelos míticos en ocasiones especiales. ¡Gracias!